muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos al inicio de una nueva serie gente vamos a empezar a darle callita a my time and sunrock este juego de gestión granjeo crafteo aventuras que llevo esperando un puntorazo de tiempo desde que jugué al my time and portia que la verdad fue una sorpresa una sorpresa brutal fijaos si estaba convencido de que iba a jugar este juego que cuando lo he ido a comprar resulta que ya lo tenía comprado lo tenía comprado desde yo creo que desde que salió el enlace no jugaba nada de nada sé que tengo la otra serie de moria en proceso vale pero yo creo que ya estamos hemos pasado ya la mitad de la serie de moria y no me voy a aguantar más gente vamos a tener las dos series en paralelo y así y así vais también viendo este juego que ha salido hace poquito vale ya la versión final ha salido hace muy poco vale tenemos aquí el creador de personajes bueno vamos a ponerle nuestro nombre por lo menos este vamos a hacer nuestra gente paso confirmado let's go con tu cumpleaños día uno de la primavera pero no puedo cambiar aquí verano otoño y invierno yo compro el 3 de diciembre así que lo pondré el 3 de invierno let's go voy a intentar jugar con mando vale a ver qué tal si veo que hay que apuntar mucho y demás ya usaré el ratón y el teclado vale vamos a ver qué nos cuentan en este juego porque el anterior tenía una historia bastante interesante yo creo no es el enfoque principal la historia pero contaba algunas cositas guapas me sorprendió mucho el nivel de crafteo que tenía de aquí no eres un granjero en el primero no era un granjero simplemente era como el carpintero o el constructor de la ciudad vale entonces no era simplemente cultivar sino que tenías que hacer máquinas meterte en mazmorras a conseguir materiales pegándote contra monstruos y demás está bastante guapo jajaja se puede jugar multijugador vale puedes jugar con otra persona en cooperativo hola tu debes de ser Wilford soy Mian y también soy el albañil perfecto vamos a seguir siendo albañiles aquí llegué ayer mismo encantada de conocerte ven aquí para llevarte al gremio de comercio el albañil que se jubila y el presidente están allí así que será mejor que no nos hagamos esperar ven conmigo controles básicos el juego se ve increíble se ve bastante mejor que el anterior tiene así una estética animada pero bueno aquí en este canal no nos gusta este tipo de estética este señor me suena a mí muy bueno soy Mian del gremio de comercio de Sandrock es un placer conocerte y todo ese rollo os estaré supervisando a bien a ti pero no pienses en mi como un jefe sino en como un colega acá un colega que es tu supervisor este es Mason se jubila y ese es el motivo de que estéis aquí claro es evidente en fin eso ya lo sabíais que tontería arriba da igual ves ese taller al otro lado de la vía era de Mason y ahora es todo tuyo aquí es bonito voy a hacer todas las creaciones que podrás elaborar para nuestro gremio de comercio y para otra gente claro no tengo palabras Mason como el vallín veteran es acorro porque ahora nos dedica al discurso inspirador veréis el discurso bueno bueno tampoco hace falta hablar mucha amistad porque yo me iré pronto eh mi taller es tu y ahora Wilco a lo mejor te parece que está muy chambroso el Rayner es mal equipado y tendrías razón jajaja pero si te fijas bien verás que tiene mucho espíritu creo que ahora eso es suficiente que traigas télisis a esta tierra y ahora si me disculpas voy a luna suelo a disfrutar de un buen vaso de leche de Jack Bella mientras pueda ok super inspirador el discurso ¿no gente? siempre fue un poco rarito dice que lástima bueno lo que interesa antes de que empecéis tengo que contaros como trabajamos aquí en el desierto sé que tenéis licencias pero aquí las cosas funcionan de otra manera para empezar veréis que hay muchos árboles así que no os puedo caer a cortarlos sin tonizón porque no está bien visto sin embargo podéis utilizar toda la chatarra y la madera que veis por ahí tirada vale me gusta eso para eso necesitaréis un martillo un martillo de pico como su propio nombre indica es un martillo con un extremo de pico bastante resistente aparte de por su utilidad para romper rocas también los utilizamos para aprovechar los restos del viejo mundo es fabricación simple son necesitas piedra y madera y una buena mesa de trabajo porque no lo intentes ahora mismo os hará falta enseguida vale pequeño inciso gente con lo del viejo mundo estamos en un mundo post apocalíptico entre comillas vale o digamos que post tecnología vale es decir vais a ver como vamos a encontrar ruinas vamos a encontrar secretos robots y cosas así pero la gente no vive con esa tecnología vale se ha como olvidado o incluso vetado vale el uso de la tecnología por una presumible crisis o desastre épico vale o sea a nivel mundial y demás vale eso es lo que se dejaba entrever del 1 y lo que vamos lo que yo recuerdo vale y la otra cosa que dice de la licencia en el 1 te tienes que sacar la licencia de albañil vale te ponen una serie de pruebas y tal y te sacas una licencia estaba bastante guapo cuando acabes de no buscarme que me voy a comer siempre sin prisa eh nos vemos allí su fabricación parece sencilla solo se falta madera y piedra que deberíamos encontrar rebuscando un poco los montones de basura que hay cerca de nuestro taller el reciclaje mola vamos a tu taller a ver que máquina te ha dejado Mason yo ya voy orientándome bastante bien por la ciudad así que deja que te guíe para que no te pierdas bueno aquí en este vamos a tener aquí una amiguita te voy rápidamente a mi taller bueno venga pues vamos a seguir un poquito el inicio el combate también es bastante interesante hay bastantes armas y demás ah mira guardado rápido había un motor de correr me ha parecido verlo eh puedes dar patadas a los árboles y quizás te den objetos interesantes bueno vale ahí está nuestro pedazo de taller veis no es una granja como tal vamos a poder cultivar pero no es la la función principal vale bueno no hay mucha cosa pero al menos te deja una mesa de trabajo es lo único que necesita para fabricar un martillo de pico Sarro sigue siendo famosa entre las ciudades libres por estar justo encima de una metrópolis del viejo mundo dicen que a veces las tormentas desentierran interesantes reliquias y todo veis cuando tengamos listos los martillos de pico podremos hacernos con todos los recursos que necesitamos hay que decirte algo en privado verás vine a Sarro porque las cosas no van muy bien por aquí no se ha hablado de otra cosa en las ciudades libres pero no debo de firmar el contrato pensé que sería la mejor forma de marcar la diferencia en el mundo y sé que tú te sientes igual así que hagamos una progresa de albañino a bajil darlo todo para devolver a Sarro a su antiva gloria mientras estemos aquí de acuerdo vaya bueno voy a fabricar mi martillo épico nos vemos nuevo equipo de construcción vale vamos a construirse a cuando estrés de la amistad con los vecinos bueno no me ha dado tiempo a leerlo pero bueno lo típico gente vamos a tener barras de relación con con los vecinos encontrará las tareas aceptadas en la lista de visiones hay varios tipos y puedes alternar entre las pestañas para ver que tiene cada uno nuevo equipo de construcción cuando elige una tarea podrás ver la información vale las recompensas puntos de relación el dinerito y la experiencia vale a la reputación del taller vale dos tareas pueden seguir estas dos tareas a la vez podrás ver la información desde la interfaz pero aquí tenemos el mapa eh fijaos fijaos esto es gigantesco eh mira solo la ciudad no te tocha eh tenemos el inventario piedras de energía vale nuestra nuestra barrita de herramientas aquí aparecen tus estadísticas mirad veis aquí tenemos ataque defensa tasa de crítico y demás o sea tiene más más profundidad el combate de lo que puede de lo que pueden tener normalmente los típicos juegos de granja vale entonces el espacio para tu equipamiento vamos a ir subiendo el nivel supongo que tendremos un árbol de de mejoras y demás si no recuerdo mal y aquí están todas las recetas que podemos hacer vale como veis una 79 al menos por ahora página de relaciones filtrar entre amigos ta 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 puedes tener una relación amorosa con los vecinos que tienen corazones en lugar de estrellas vale cuando te hablas amistad con alguien podrás pedirle que quede contigo a medida que os vayáis llevando mejor podrás hacer más cosas con ellos como por ejemplo ver sus visiones personales vale en la página de preferencias podrás ver que regalos les gustan a los vecinos en la página de redes sociales podrás ver que vecinos tienen relaciones entre ellos ya sean de amistad o familiares en la pestaña de ventaja de relación podrás ver las bonificaciones que conseguirás al entablar amistad con ellos uuuh cuidado eh vale pues me acaba de interesar el tener buena relación con la gente vamos a ver que nos da por ver un poco los ejemplos amistad 20 puntos de energía 5 puntos de daño adicionales al usar daga y 5 puntos de defensa oye pues son buenas mejoras eh 5% de gold tras cumplir un encargo 10% más de gold tras cumplir un encargo 10% de descuento para consumir en la tienda joder a la gente pues va a haber que cultivar la conocimiento bloqueadas a nivel sicor bueno esto de la foto si que no lo voy a usar ni de coña eh y aquí tenemos mirad eh productos 1515 eh el catálogo biología 100 geografía 49 la gente este juego este juego os va a flipar eh vale bueno busca esto los montones de trastos recolectamos aquí ahora ves abajo que hemos pillado morralla y piedra nos podemos pillar aquí las vallitas estas a ver que nos podemos pillar esto ya nos pide un hacha vale y la madera allí hay allí hay más tiene que haber un botón para correr tío ah vale hay que dejarlo pulsado vale vale ahora sí que bonito que bonito se ve eh de arriba hay como unos robots eh vale fabrica en tu mesa de trabajo vamos allá vale primero el buzón gente recibirás cartas y suscripciones importantes en tu buzón carta de los desarrolladores entonces esperamos que os gusten las nuevas historias profundidad te pases a con nosotros ta 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 gracias por todos los apoyos cuidados que nos ha brindado una lamparita de agradecimiento gente otra carta de desarrolladores vale otro regalito como veis llevo tengo el juego comprado desde hace tanto tiempo que que me llegan los regalitos antiguos eh nada lo colocaremos ahora cuerda gruesa recolectar let's go depósito de agua tenemos la mesa de trabajo la fragua vale tenemos la primera herramienta en principio pero el filtro puedes buscar entre los estos más más fácilmente esta lista muestra todos los artículos que puedes hacer ahora mismo solo hay uno con la moto inferior muestra cuántos tienes ya cuántos puedes hacer ok ya me pone también lo que necesitas para la visión en marroncito eh esto está bastante mejorado eh cambio de estadística hostia y esto ah esto es para mejorar el edificio vale pico equipamiento fuerza de herramienta 10 energía consumida 3 en el museo posesión mediana vale en el museo posesión mediana vale tenemos el típico museo también de estos juegos gente nos va a ir poniendo ahí los los diferentes los diferentes objetos o sea fue inusual más 118 de vida va a estar oscura eh más 10 de energía a ver podemos entrar hablo de información de la casa estadísticas de la casa vale los muebles también nos dan efecto eh esto no sé si lo tenía el 1 eh puede ser vamos a tener mascotas también y ayudantes fuá este juego va a ser va a ser Dios eh cago la leche vale como te murió un poco yo ojo así no ahora vamos a poner el puff por aquí colocar mira una lamparita aquí que lubine let's go nada pues tenemos más vida y más energía de base gente vale vamos a hablar con el fulano este esta es la cajita la típica cajita para para enviar ¿vale? un coco ¿qué es esto? interactuar ¿qué coño? arrullo coco la relación con coco más uno ok a ver vale este es el el gremio ¿no? gremio de comercio perfecto eh se busca al de a ese que parece parece un pistolero eh tienda del gremio vale mirad gente a ver que es esto esto es piedra vale poquita cosa por ahora ¿no? me gustaría ver esto dinas pintura estantería sencilla esto es una receta ¿no? si con esto podemos aprender a elaborar pintura y estantería sencilla me da un martillo de pico más apañado es el alma de cualquier abanil del desierto así que no lo pierdas pero si lo pierdes supongo que podrás fabricar dos eh la siguiente lección es el reciclador otra herramienta indispensable para los abaniles del desierto nos sirve para bañárnosla con lo que tenemos una vez que lo tengas listo puedes echar en el reciclador los restos que consigas con tu martillo de pico para obtener objetos muy útiles puedes construir el reciclador en tu puesto de montaje toma el diagrama podrás encontrarlo a lo mejor del taller o abrirlo directamente desde el panel de construcción del puesto de mando no te preocupes mucho ya te las apañarás vuelvo al gremio de comercio cuando termines le bajo las voces gente porque si no cuando como hablo yo encima yo creo que es mucho ruido necesitamos comedero de piedra sierra amoladora y tres de madera y te quieres hecha a medida es más difícil pasar a jackman por el ojo de una aguja que salir de taylor made lo siento como algo que no sea súper semental what? guía del desierto y mascota de la ciudad dice pero que coño ok bueno aquí necesitamos el hacha y lo hace automáticamente hay que no podíamos cortar la madera eh he podido evitar fijarme que estás haciendo algo ilegal está prohibido cortar los árboles cortar árboles alrededor de la ciudad puede tener efectos terribles sobre el medio ambiente como es la primera vez que lo haces lo dejaré pasar pero si te vuelvo a ver cortando árboles esto tiene más remedio que hacer que caiga sobre todo el precio de la ley de Samrock y peor Ramón si te pierde cortar árboles no se si querría seguir siendo tu amigo tuyo y seguro que los demás vecinos pensarían lo mismo no te preocupes puedes encontrar restos de madera en el desierto comprarme algo de lo que importamos incluso plantar árboles en tu casa ves hay muchas alternativas buah gente se me ha ido eh lo siento lo siento señor no volverá a pasar eh madera se encuentran los botones de madera que hay cerca del taller o los puedes comprar pero que montón es esto ahhh vale me gusta que hayan cambiado eso bastante real borralla madera me encanta como pega eh miren como pega madre mia le mete con ganas a la piedra eh y aquí esta lo puedo pillar? no no me va a ser grande eh no se si necesitaré mas piedra vamos a ver fragua deteriorada lo tengo que romper no tengo yo en claro eh restos de madera ah mirad el niño aquí madera nivel 2 eh fijaos no sube el ataque y la salud a ver y no tenemos no tenemos mejoras por nivel ah que pena vale puesto de montaje este es el manual de puesto de montaje muestra un listado de las máquinas grandes que puede fabricar vale y aquí nos va a decir gente en la receta que materiales va a necesitar vale algunos nos van a hacer falta osea vamos a tener que construir como piezas intermedias para luego irlas uniendo entonces vamos a tener que ir siguiendo una receta vale abres de gana para ver que necesitas para construir esta máquina y como encontrar los materiales vale como veis os lo pone ahí como se fabrica y demás le vamos a ensamblar y se queda aquí vale entonces ahora nosotros venimos aquí con los materiales que necesitamos por ejemplo la madera y le ponemos la madera vale y el rellena lo que necesita de madera y ahora le ponemos necesitamos dos sierras amoldadoras ok entonces las sierras amoldadoras supongo que será aquí exacto veis que necesitamos necesitamos la arenilla esa de ahí vale y esto necesitamos también más necesitamos más ahí nos ponen morado lo que necesitamos vale requisitos de materiales de reciclador entonces van a necesitar más piedra yo creo que esto lo podemos romper eh tiene toda la pinta hemos pillado el resto de piedra, hemos rayas comedero de piedra hemos pillado uno también vale y como he conseguido la arenilla esa tensión de cantera mineral de tina la roca está claro pero la arenilla esa no se si también sale de aquí si si sale de aquí mira tenemos pillado cuarzo también aquí tenemos hierba de arena vale también podemos coger las hierbitas con el hacha a la señal enciclope nos da fibra ok ya sabemos que no hay que partirlo gente es la inercia de todos estos juegos que que te hacen talar árboles gente yo creo que ya con estos recursos no se me faltará algo más de dina vamos a pillar otro vale rocío ok vale entonces necesitamos aquí un comedero de piedra y dos sierra vale tenemos los materiales ahora vamos aquí y se va colocando eh está guapo porque vas viendo como se va como se va montando eh recoger máquina reciclador capacidad de cola 10 fila de producción consumo de combustible 9 capacidad de combustible 150 permite la transformación de basura en minerales y materiales utilizables ok y esto hay que instalarlo o como funciona si entiendo que si no pues nada vamos a volver con con el contratista para que nos cuenta nada gente ya sabes apoyad los vídeos con un like con un like para que para que lleguemos más lejos tenemos también el discord eh creado si os queréis pasar saludar y estar ahí en contacto ya sabéis ah por fin aparece no no hace falta que me enseñes el reciclador seguro que está estupendo tienes licencia no pues ya está además que es lo peor que puede pasar que explote y prenda fuego a la ciudad jajaja lo más importante es que en caso de que te hagan dudas puedes consultar el manual del taller y sobre todo no preguntarme a mi nada relacionado con cosas de trabajo jajaja si estaré demasiado ocupado para contestar a tus ridículas preguntas bueno por ahora que sabes lo básico sobre construir en el desierto porque no te pasas por el ayuntamiento y registras tu taller normalmente el mayorito se encarga la alcaldesa pero ahora la ministra Matilda se está ocupando de los asuntos administrativos por cierto he encontrado un par de diagramas extra los iba a tirar de todas formas pero bueno porque tirarlos si se pueden reciclar verdad así que tomalo no me das las gracias un regalo del ayuntamiento y de la matita que existe en tu taller entre tanto prepararé un trabajito vuelve rápido cuando hayas terminado 50 de oro experiencia nuevo equipo de construcción ok ahora vamos a hacer nuestro negocio ilegal primero gente no queremos tener líos con hacienda sabéis uy un gatete eh ay dios que bonito gato al helado que lástima porque lo llaman helado vale esta es la tienda de ropa la taberna la tienda de ropa la taberna bercamartillo hay un tal miguel este cofre lo quiero ojo las cajas del cofre están escotidas por todas partes no olvides reciclar la caja vacía sin cuenta de oro como que reciclar vamos a ver pero esto como funciona gente o sea yo lo suelto aquí o que la decoración sólo se puede colocar en su propiedad vale o sea que esto va para el edificio no o sea cuando dice reciclar se refiere a que lo apartan mil pedazos no no hace falta que te presente sé quién eres soy el sacerdote miguel para decirse que soy el cerebro de esta pequeña operación confío en que propices telesis el sarro que más allá telesis no sé lo que es gente creo que la ministra es demasiado tolerante en lo que respecta al uso de la tecnología de la era de la corrupción esto es lo que os decía pero que sabré yo yo solo me dejo órdenes regalar, pelear pero bueno jugar a animalitos que cojones un minijuego eh hay cuatro rondas en un juego en una ronda cada jugador juega una carta el que gane la ronda tiene un punto el jugador con más puntos gana el elefante vence al lobo y el gato y al gato el elefante vence al lobo y al gato el lobo vence al gato el ratón vence al elefante cada jugador tendrá su propia estrategia fíjate bien en el estilo del juego de tu oponente para averiguar con que movimiento podrás ganar para como no subas tu amistad la primera parte es clave ayúdame que el que más roto está es el elefante bueno no la hemos comido otra victoria dice vale ya ha sacado el ratón bueno que el ratón me lo ha comido con papá ahora el elefante suyo es el que nos puede joder vale vale pero la carta que sacamos no tiene que ver con la anterior eh o sea quiere decir tenemos ahora dos gatos está repetido vamos está un poco aleatorio no quiere decir él ha sacado el elefante sabe que yo no tengo ratones o sea que ahora va a sacar el gato va a sacar el zorro supongo no o sea que yo salgo y otro elefante vale vale y ahora él sabe que ha sacado un elefante él ha sacado un gato es menos probable que tenga otro gato así que ratón no las grandes mentes piensan igual nada esperad tengo que machacar a este tío vale que es lo que sacó antes yo saqué el elefante y él sacó el ratón vamos a sacar el gato bueno nos lo ha liado eh pero es un género de la estrategia este hombre o que él ha sacado el zorro no tenemos gato así que lo más probable es que saque el ratón no y que pasa si sacó el ratón yo también él ya ha sacado el elefante ok sinceramente creo que es un poco random el rollo o sea él ya ha sacado esos tres no es verdad que solo le queda el ratón ha sacado acaba de sacar el gato pero no significa que no tengo otro gato lo más seis por mi parte sería sacar el ratón o sea que él debería sacar o sea si yo lo más seis sería que yo sacara el elefante y él debería sacar el ratón o sea que yo sacaría el gato relación con miguel más ocho me gusta jugar animalitos contigo juegas muy bien hasta la próxima vale vale tenemos una forma de farmear esto eh mirad aquí podéis ir por por todo el mapa vale o sea podéis explorar bastante a vuestra bola libremente a ver este este creo que es un personaje importante hola bayi yo soy justi y el parto es justicia wow como lo oyes por esta zona yo soy la ley el jefe del cuerpo civil ahora el cuerpo civil es como era como la policía gente la sangre solo de saber que los valechores andan por ahí sueltos haciéndole la vida imposible a los vecinos pero como llamamos justis que haré justicia también podemos jugar a los animalitos con él esta gente también nos va a pedir luego encargos para para ayudarles a vienes con los albañines que tenían que enviarnos ah si al final sois dos no a mian ya la he conocido y tu debes ser wilford los de la brigada esa nos van a pedir ayuda luego para hacer encargos y demás también vale en las mazmorras y todo eso me alegro que al final hayáis llegado el único herrero en la ciudad así que soy tu única opción si necesitas comprar materiales mejorar piezas de tu máquina o hacerte con algún arma mis productos son de la mejor calidad no lo dudes mira esto es duro e inoxidable como yo es la única calidad aceptable nos ha dado dos varillas de cobre con la cara y más 10 de relación vale pues nada gracias hombre vamos a entrar en dos lados eh vale vale no me puedo llevar nada vale pues hay que estar atentos a los cofres eh a ver por donde estabamos para allá vamos a ir a la misión gente que me he desviado un poco vale y tu quien eres ay dios que le peto con el martillo aprendiz de cocinera te acabas de mudar que bien toda ayuda es buena me llamo Grace vente a comer a la taberna algún día intentaré prepararte algo comestible vale a ver vivi vamos a que refresca la ciudad toma te regalo esta bufata cortesía de cajón desastre para que te proteja del frío pasa la breve vez en cuando de acuerdo la ropa de accesorio se puede usar en la pantalla de personajes vale una bufantita no a ver complemento bueno necesito nivel 10 eh que lo veas no ojo que pasa alto quien anda ahi ah eres tu pensaba que se trataba de uno de los secuaces de logan no hay quien es flipabate jaja que boboso y no tienes ninguna pinta de criminal bueno y tus brazos son tan inclenques perdona ¿tenes idea de defensa personal? el desierto no es convasivo con los debiluchos que lo sepas decidido yo el magnífico pin protector de Sanro que tomo la determinación hace dos segundos de ofrecerte una elección de combate vale vamos a hacer la elección por si acaso voy a elegir arma mirad espada y escudo espada grande o lanza va a pegar la taga Atácame Ahí está, aquí con la X Aquí rodamos Bloqueamos la... Vale, no hay mucho más ¿Serás capaz de romper mi defensa? La defensa de tu enemigo está en rota Aprovecha esto por día para hacer un ataque combinado El enemigo tiene defensa baja Pero ojo, porque aún puedo atacarte Vale, son los puntitos que están arriba Las bolitas amarillas Pero nada, es pegar y esquivar Uh, 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 lo que pega La resistencia se regenera Ya basta, me he cansado Pero bueno ¿Y la fuerza de este señor? Y así termina la primera selección de mi curso de combate Se llama No te metas con Peg Espero que hayas aprendido algo Yo me he divertido mucho Si fuera tú, lo primero que haría sería volver a la mesa de trabajo a fabricar el arma Pero eso es lo que yo haría Nos vemos en CLECK Bueno, te voy a vender una baliza, gente A 20 relación, let's go Novedades Estepigaceta Estepigaceta es el periódico oficial de Sunrock Sale una vez al mes O cuando salen acontecimientos importantes Aquí puedes ver todas las noticias La publicidad de periódicos y revistas puede aumentar los ingresos de tu taller Hostia, esto estaba en el 1 también, eh El anuncio tiene una duración de una semana El efecto adicional de la publicidad es aleatorio Si no estás en efecto actual Puedes cancelar y anunciar nuevamente Vacante vocacional vacía Logan todavía prófugo Vándalo, saboteador, ladrón de agua Y culpable del mal comportamiento por todas partes Bandido líder, vale Se alquila espacio Por si alguien lo había olvidado Fabuloso evento que tienen los críticos deliratos Durante el festival de Daymemory San Rock es una ciudad de luces El verdadero zafiro del desierto Ok Vale, vamos a registrar nuestro tallercito Vamos a ver La alcaldesa, ¿no? ¿Qué pinta? Ah, la ministra Ministra del cabildo local de la iglesia de Luz Hola, tú debes ser UFO Yo soy la ministra Matilda De la iglesia de la luz Estoy cubriéndote por el momento a la alcaldesa Trudy Me encanta verte empezar a trabajar aquí en San Rock Si estás aquí, eso significa que debes haber pasado la pequeña audición de Young Y está listo para registrar tu taller Lo que tienes que hacer es rellenar el nombre de tu taller y estamos listos Yo qué sé, gente Me da un poco igual esto Ya está, si quieres volver a cambiar A cambiarle el nombre Puedes comprar una tarjeta de edición Tranquilo Están funcionando Así que cuando quieras puedes empezar a aceptar encargos En el tablón que encontrarás en el gremio de comercio No soy experta en aritmétrica, claro Pero supongo que podremos esperar mucho más de dos albañiles que de Mason Que era una sola persona Trabajad duro y os llenaréis los bolsillos de dinero Eso ya lo sabíais, ¿verdad? No atrevo a decir que esto requiere una celebración Normalmente tenemos reuniones de la hoguera los domingos por la noche Pero creo que mañana reuniré a todos para darle la bienvenida a los nuevos albañiles Ah, y tienes que venir No sería lo mismo No sería lo mismo sin ti, supongo que ponía Te veo allí y no era bueno otra vez Que traigas telesis Dicen otra vez lo de la telesis Vale, nos han dado el título, ¿vale? Que lo vamos a colgar ahora en el... En nuestra casita, ¿vale? El gremio de comercio, vale Quiero ver algún cofre, ¿no? A ver Tiene un vistacito, gente Vale, aquí esto Tienda de recuerdos ¡Hala! No voy a ver, ¿no? Tenemos aquí un poquito de ropa para comprar, ¿eh? Veo que hay varias divisas también Objetos, decoraciones y demás Bueno Esto ya más adelante Vamos a ver Bueno, el primer capítulo está quedando un poquito ahí de... De chapa, la verdad Pero bueno, espero que le deis una oportunidad a la serie Y al juego Porque os prometo que es tremendo juegazo, ¿eh? Ey, este es el taller de... Bueno, ¿vamos a robar la resina? ¡Lol! Este es el taller de la otra muchacha, ¿o qué? Varias de cobre Pues, gente Somos unos putos chorizos, ¿eh? Me encanta Vale De oferta, dice Ahora vamos aquí a ver si... Nos da ayer un poquito nuestra bola Y ahora, Wilford ¿Tú también has recibido un mensaje de Jan sobre una emergencia? ¿Cuál será la emergencia? Escucha, pedazo de gandulme, chicos Y yo estamos hasta las narices de tus esposas Y nuestro elevador, ¿eh? ¡Ojo! No, pensé que le iba a dar un puñetazo Mira, Rocky, mi hijo amigo No vengas con esas, tío Mason se va y nos prometiste que te encargarías tú Primero estabas resfriado Luego tu tortuga se puso enferma Y hoy me entero que ni tienes tortuga ni nada ¿Tienes idea de cuánto dinero estoy perdiendo? Así que tengo que darte una parisa Lo siento, es política de la empresa Rocky, espera Escucha, escucha Lo que quería decir es que iba a tener abajiles especializados Para que se encargasen de tu delincado en cargo Y aquí están Llegamos al buen momento No, llegáis justo a tiempo El señor Ronk aquí presente Es el jefe de las perforaciones Eufabula Y tiene un encargo muy especial Que deberíamos priorizar ahora mismo A la mancha de Mason El encargo se perdió entre el resto de papeles Durante unos meses Pero ahora que vuestros talleres están registrados Podéis quitarmelo de encima Digo, de encargaros, ¿verdad? Claro, para eso hemos venido ¿Ha habido Wilford? Nuestro primer trabajo Let's go Vele, encanta ayudar ¿Qué dices, amiguito? Muy bien Encontré mi voluntad Voy a darte una última oportunidad Genial, escuchadme bien Rocky y sus gineros están trabajando En el paraíso perdido Esas ruinas gigantes Que hay al lado de casa de Wilford ¿Sabéis dónde digo? Aquí mi amigo ha encargado dos elevadores de grúa Para subir y bajar los productos del túnel Larguísimo que están construyendo Como sois dos Podréis construir un elevador en cada taller Y así será mucho más rápido Perdonad por ponerle un aprieto Pero si ya hiciese su trabajo en condiciones Eh, yo no soy tu amiguito Si necesitas materiales Tenemos un montón Un montón de restos en la chatarrería Así que tenéis barra libre Está en las ruinas abandonadas del paraíso perdido Está todo lleno de mineros No tiene perdido Vale En las ruinas abandonadas del paraíso perdido Ok Has recibido un pase semanal para acceder a la chatarrería de perforaciones en un falo Normalmente vendemos pases semanales Pero por ser la primera vez Toma uno gratis Cuando terminéis también necesito que los instaléis Aquí ya me he dibujado un diagrama Así que tomad Espero que seáis capaces de darle más utilidad Que el traballín del pacotillo Es que me dolía la espalda Según este diagrama no tiene pinta que vayamos a encontrar los materiales por ahí tirados Así que deberíamos echar un vistazo a la chatarría de Rocky Y parece que también necesitaremos una fragua Bueno, la única forma de terminar es ponerse manos a la obra Vamos a darlo todo Hemos pillado ropita Mejorado la recompensa O sea, mejorado la reputación, perdón El gremio de comercio pone cargos en el tablón Se toca mayores recompensas por cargos de mayor rango Aquí nos piden seis de cuerda La sierra Veis, aquí vamos a ganar experiencia nosotros Y experiencia para el taller Que hará que consigamos más encargos Esto hay que hacerlo, ¿vale? Hay que estar ahí Bueno, es nuestro trabajo Ya tienes uno Tres días para aceptarlo Ah, se lo podemos aceptar uno Oh, vale, vale Igual los encargos Los hago fuera de cámara O algo, gente ¿Y este qué dice? Porque tiene una interrogación aquí Ah, eres tú otra vez O sea, que estás aquí Te he explicado alguna vez Cómo funciona el tablón de encargo A ver, nos va a ver muy complicado, gente Tranquilo 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 Somos lo suficientemente listos Para saber usar un tablón Vale, construye un elevador Fijaros todo lo que me pide Vale, a ver que me entere yo Vale, aquí es donde tenemos que ir ¿No? Perforaciones eufala Picasa Are de Jack Medio Salvaje activa Are de hormiga obrera activa Vale, ahí están los enemigos Ah, tenemos que construirnos un arma Como nos dijo el El fulano este Que nos saltó Vamos a querer nuevas recetas Tenemos Vamos a plantar esto de una vez Que no sé para qué nos va a servir Pero bueno No me acaba de quedar claro Reciclador, a ver ¿Pero qué te podemos echar a ti? Restos de madera ¿Pero de dónde he conseguido yo esto? Estos restos ¿Lo he conseguido yo picando por ahí? Un montón de trastos Ah, vale Conseguimos Conseguimos pierdita de esta Y esto nos lo recicla Ok Vale, pues automático Veo yo ahí Era un día Catea de combustible 1500 Añadir Yo lo que quiero Es reciclar En la fila de producción Puedes organizar lo que estás construyendo Tiempo restante Ah, que le hemos metido Todo el combustible De golpe, gente ¿Cuánto combustible tienes? Puedes elegir el tipo de combustible Para añadir Algunos duran más que otros Vale Igual la he liado ¿No? Metiéndole tanto de golpe Pero bueno Reciclar Fila llena Bueno, ahí tiene que ir De uno en uno Lamentable Vale Interesante Tarda Un minuto Bueno, no mucho Ahora vamos a colocar Nuestro pedazo de Nuestro pedazo de título Aquí prestigioso Ahí está Vale ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos ropita Deberíamos equiparnos ¿No? Equipar Vale La bofanda Necesitamos nivel 10 Tenemos otro hacha Por alguna razón Otro pico también Por alguna razón Ahora esto lo que tenemos Ya asignado Perdón, perdón Este es el inventario total ¿Vale? Una cosa que vamos necesitando ya Es un cofre Como veis aquí Esto se puede ampliar ¿Vale? Vamos a tener luego La parcela más amplia Y demás Ahora vamos a ver Que tenemos aquí El hilo delgado Esa hace con la cuerdilla Esa que ahora tenemos De las plantas Tenemos picos Hacha Pico de bronce Que ya es el siguiente tier La daga de piedra Vale Necesitamos algún arma ¿Eh? Porque vamos a ir a A pegarnos con Con varios bichillos Así que necesitamos armas Puedo fabricar dos Vale Vamos a fabricar esto No me da panicuna ¿No? Para un pequeño Creo que voy a usar El teclado y el ratón Gente Porque me puedo mover Más rápido Por los verus y demás El tema del mando Es un poco Un poco incómodo A veces Para moverte ¿Vale? Ahora tengo el hacha Tengo esto Ahora me puedo hacer La espada y escudo Bueno pues Algo es algo ¿No? Vamos a hacer también Un poquito de ropa Vale Hacernos esto Vale Ya tenemos algo Vale Aquí tenemos Esto tenemos que hacerlo Hay que conseguir Las dinas estas Debo tener Debo tener Nivel 4 Vale No me dejan Equiparme todavía Con Con las armas A ver Aquel dijo Que había montones De reciclaje Aquí Vamos directo Igual Aquí hay enemigos Me preocupa Eso Ahí hay montones Los veo desde aquí Vamos a intentar ir A ver Porque igual hay montones De chatarra Que nos dan Los recursos Ya de golpe He mirado aquí Ah vale No tenemos la Ravita adecuada Al poquito de fibra Mavera Burra Arenero La hormiga Esa Es nivel Nivel 6 Tenemos que ir Por ahora De ello Ojo Nos han cerrado Aquí Porque Reciclajes Reciclables Grandes A que se refiere A esto Aquí Para eso Perdido Mirad Edificios Ahí De viviendas Y demás Un montón De trastos Mixtos Mirad Aquí yo creo Que nos van a dar Un montón De materiales De golpe Esto es lo que Yo creía Así Que ha pasado Inicio de emisión Esto no es un disco De datos Debería ir a hablar Con el investigador Ah es verdad Y vamos descubriendo Discos Del mundo antiguo Digamos Y con eso Íbamos desbloqueando Nuevas recetas Nuevas tecnologías Y demás Vale Y si irse a la cama Pronto es bueno Para la salud Deberías irte a la cama Antes de las 3 Yo creo que aquí No hay nada más Pero era solo esto Aparte Vale A ver Hemos conseguido Tanta cosa 4 de madera 2 comidas Eso nos lo pone aquí Como que son usables Vale Tenemos aquí Bastantes discos Luego veis que podemos Abrir en el inventario También Rastos mecánicos Vale Pero no hemos subido De nivel Punto de trastos Reinas abandonadas Zona de pesca Y aquí podemos Entrar Ah de 7 a 10 Vale Tenemos que irnos Preparando para dormir Restos de cobre Lo llevamos Paradise Primero del cuerpo civil Ah tú eres Del nuevo equipo de construcción ¿Verdad? Soy un sur Segundo O tercer Al mando del cuerpo civil Manteremos la paz Por estos lares El sheriff me ha dicho Que tengo que vigilar Esta puerta Para que no se escapen Los robots Locos de las ruinas Peligrosas del Paraíso perdido Que tengo aquí detrás El paraíso perdido Era un centro comercial En el viejo mundo Pero después del día De la calamidad Todos los robots Se volvieron locos Ah veis Hubo una rebelión De las máquinas Gente O fue antes No sé Nunca se me ha dado bien La historia ¿Quieres entrar? Pensaba que solo Querías charlar conmigo Pues La cerradura está rota Y Justice me ha dicho Que no deje entrar No salía nadie Hasta que esté arreglada ¿Puedo arreglarla? Seguramente A mi me parece Que a la puerta No me pasa nada Pero tengo que seguir ordenes El sheriff Justice Tiene que solicitar El encargo Atrás del dictamiento Supongo que es protocolo Así que Hasta la anterior Estropa la pelea Me temo que no puedo ayudarte Seguramente pronto Recibo un encargo Para arreglarla Para saber Cuanto se tarda eso Yo en tu lugar Me ocuparía Otras cosas Mientras tanto Lo he dicho Esto es una zona Para más adelante Parece A ver Nos está marcando aquí Para Para llevar los discos Cuidado Se hace tarde Vamos a irnos a dormir Gente Y vamos a ir cerrando El vídeo por aquí Creo que como Como introducción Está bastante bien Jejeje Darle una oportunidad Y a ver Es que De verdad Que el juego Es una puta maravilla Ah coño Esto ya lo intenté antes Será que se ha retrasado El juego es una puta maravilla Os traeré El siguiente vídeo Yo creo que El miércoles ¿Vale? Voy a Voy a subir A siete vídeos por semana Jejeje Hasta que Hasta que termine La serie de De moria ¿Vale? Para poder traeros Todo el contenido Que os quiero traer Dormir Vamos a dormir Tanto que También se guardará Guardar automático Venga Y nos despertamos Tranquilamente ¿Vale? Así que nada Esto ha sido Todo por el vídeo De hoy gente Espero que os haya gustado Que os haya descubierto Un nuevo juego Y que apoyéis la serie Con los buenos likes ¿Vale? Nada Nos vemos En siguientes vídeos Gente Un saludo